Becas de 8 millones de pesos para especialización y 15 millones para maestría es la que entrega el distrito de Barranca Bermeja a sus bachilleres. En conmemoración a los 100 años de nuestro distrito lanzamos becas centenarias. Estas becas se utilizarán 80 becas para especializaciones y 20 becas para maestrías. Esto será para mejorar la mano de obra local. Los invitamos a estar pendientes de todas las redes sociales y de la sede electrónica de la página de la alcaldía donde estaremos compartiendo todos los requisitos para esta convocatoria. Becas Centenario ofrece este apoyo financiero para que los estudiantes de Barranca Bermeja tengan una preparación de educación superior excelente.